No será una aventura, no puede ser yo canto una primavera. Este amor no es una selva que al mattino se le va. No será una aventura, este amor es un pacto solo de poesía. Tú eres mi amor, tú eres mi amor. Fino a cuando los ojos me aman la luz y me guardaré los ojos. Tú eres mi amor, tú eres mi amor. 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 ¡Bravo!